Nos vamos muy sorprendidos, Spider y yo, al enfrentarnos hoy en una lucha rando. Sé que los dos dimos mucho, pero el día de hoy, hoy fue mejor. Así que me voy muy contento y muy agradecido porque Spider me ganó. ¿Sería la segunda vez que te enfrentas con él en un mano a mano? Sí, hace cinco años que nos volvimos a enfrentar un mano a mano. Fue una lucha en empate y creo que hoy se llevó la victoria a él. Estoy muy contento y muy agradecido porque tanto como él y como yo, estamos cumpliendo los dos nuestros sueños. Ambos se conocen de la alaceta, sus debilidades, sus fortalezas. Claro, como lo dije, desde niños estamos entrenando juntos, desde muy, muy niños. Y nos conocemos muy a la perfección, cada detalle nos conocemos. Así que pues ni modo, él fue mejor que yo. Y Spider, ¿quieres ese campeonato? Vamos a darle, porque te va a costar. Sé que eres mi hermano, pero te va a costar. Así que prepárate, porque yo lo voy a hacer y vamos a dar una buena lucha. Muchísimas gracias.